Que triste ver que tu te vas sabiendo que mi vida entera te la di Me pides que te olvide y que te deje en paz que siga con mi vida Me duele tener que aceptar que no llegaste a ser lo que yo merecía Mataste el amor que por ti un día sentí con todas tus mentiras y tu hipocresía No digas más que no te creo, lo tuyo son palabras que se lleva al viento Porque lo que me hiciste no tiene perdón divino Porque otro amor así no encontrarás en tu camino Y me vieron tomar y preguntaron por qué no pude responder y me puse a llorar Es difícil pensar que tan fácil perdí al amor de mi vida Si te quieres marchar anda y vente de aquí Yo te voy a llorar más no voy a insistir Sé que voy a sufrir recordando los sueños que nunca cumplimos No regreses jamás Por favor te lo pido Gabriel Rubio El último y nos vamos Andrés Alzate El burrito La cueva De Leo Tú fuiste todo para mí Esa persona que yo tanto había soñado Y ahora que te conozco simplemente siento pena por haberme enamorado No digas más que no te creo Lo tuyo son palabras que se lleva al viento Porque lo que me hiciste no tiene perdón divino Porque otro amor así no encontrarás en tu camino Y me vieron tomar y preguntaron por qué no pude responder y me puse a llorar Es difícil pensar que tan fácil perdí al amor de mi vida Si te quieres marchar anda y vente de aquí Yo te voy a llorar más no voy a insistir Sé que voy a sufrir recordando los sueños que nunca cumplimos No regreses jamás Por favor te lo pido El último y nos vamos